Mi nombre es María Cristina Aventura, estoy participando en el Diplomado de Gastronomía impartido por el INTECAP. Mi mayor motivación para seguir el Diplomado en Gastronomía es la competitividad laboral que hay en nuestros sectores y la esperanza que tenemos es llevar a Ciudad Pedro de Alvarado a un nivel de servicios mayor. En mi persona estoy iniciando un proyecto de organización de eventos en la cual por medio del Diplomado de Gastronomía voy a poder ofrecer servicio de evangelio. Gracias por ver el video.